Encantado de estar aquí esta noche con todas vosotras, tocando en un garaje. Estoy a tiempo ya, eh. Qué bueno. Tampoco es mi polla. Bueno, aprovechando estas jornadas antifascistas del barrio de Hortaleza, una canción para que hagamos memoria. Para que sepamos todo lo que pasó y lo que sigue pasando. Hay un montón de gente enterrada en cunetas. Somos el segundo país del mundo que más cosas comunes tiene. Tiene cojones. Bueno, también tenemos reyes y un montón de cosas medievales. Así vamos. Para ellos, en la cuneta. Oh, 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 oh. Será que vivo el piano perdidas en fosas, fosas eternas. Acabada la guerra, pues no lo peor. Los ajos se encuentran. En la cuneta se se nos señalan. Los partistas del pueblo disparan. Las cunetas se convierten en tumbas. Únitas flores, castillo de bala. El recuerdo se pierde en el tiempo, pero nadie ha dejado de sufrir. Tan mentiras que esconden los muertos de este maldito país. Por las cunetas vagan las almas, que no podrán descansar. Almas que buscan descansos de la vida y su familia tempranada. En las cunetas los que luchaban, veían treba y libertad. En las cunetas su puta democracia. ¡Tengo que escribir! ¡Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pasan los años y bien enterrado. La plata no remoga en el pasado. Cosas comunes que son solo de un bando. El asesino está bien enterrado. Con las cunetas vagan las almas, que no podrán descansar. Almas que buscan descansos de la vida y su familia tempranada. En las cunetas los que luchaban, veían treba y libertad. En las cunetas su puta democracia. El pobre es libre, gobierno con cruce. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hacemos el año. Oh, 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 oh. ¡Muy fácil! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!